Este amigo tiene un panal de avispas en su brazo Dios mío Hoy nuevamente les traigo cosas que verán por primera vez en sus vidas Ok Este sea creativo Vas pasando el cambio y comiendo un poquito ¿Qué es esto? Se ve bastante curioso Ok, una manera bastante rara de bañarse diría Oh dios, y creo que este hombre está ardiendo Porque miren como sube el humo aquí Ok amigos De verdad los hombres inventan demasiado mi gente ¿Cómo enfriar una cerveza en segundos? Dice aquí Oh dios Esto está bastante creativo diría A ver amiga ¿Cómo rayos esta tipa hace esto? Vamos a ver No me vi mi gente Pero creo que esto funcionó Ok Ok ¿Qué clase de pectorales tiene este tipo? Esto es supuestamente un life hack Ok Es para llevársela así Está bastante creativo la verdad La gente inventa demasiado De verdad ¿Y qué costillas es que tiene esta chamaca? La que le está dando vueltas Dios Una botella creo ¿Cómo esto es posible? Dios mío Ok Wow Que bien se ve esto Oh dios Miren esto Supuestamente le pasó algo con el niño No sé si fue que duró demasiado pegado Y pasó esto Primera vez en mi vida que veo algo como esto Déjenme saber debajo en los comentarios Si esto es algo normal Si te está gustando este video Por favor te pido que me lo dejes saber con un me gusta Suscríbete al canal Y toca la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando yo suba un video Muchas gracias Y continuamos Este supuestamente se quedó sin gasolina No me digan que quiere levantar esto Para echarle gasolina de uno al otro Dios mío No Ok No sé si esto es algo normal Para las personas que andan en motores Yo nunca lo había visto Una trompeta o qué Esto es impresionante de verdad Pero vamos a ver si yo también lo puedo hacer Voy a ver un tutorial en YouTube A ver No mi gente mejor dejo esto Sogro me escucho como un animal agonizando O algo por el estilo Ok amiga No tienes huesos O algo por el estilo Dios mío Este hombre tiene 90 años Ok ok Aquí tengo mi meta Para cuando esté un poquito más mayor Quiero ser como este hombre Wow Ok amiga ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? Dios Wow Miren esto mi gente ¿Alguna vez habían visto un insecto de oro? ¿Dónde uno consigue uno de estos? Seguro que vale mucho dinero Pero lo vendemos y ya no hay que trabajar más nunca Ok amigo Ok amigo Ok pues regla que este video tiene que estar de reversa ¿No? Y la gente inventa demasiado definitivamente Oh dios Un movimiento falso aquí Y se acabó esto Y este como que no lo hace mejor ¿No? Dios mío Más gente inventando Y en verdad para mí es más impresionante Como estas personas de aquí abajo Pueden aguantar este peso Oh dios Que fuerza Oh dios Un círculo perfecto Estos videos siempre me los encuentro muy curiosos ¿Qué material es este? Dios mío Esto se ve impresionante De verdad Algunas personas inventan demasiado Ni siquiera sé qué decir con este De verdad Un cd A ver ¿Qué vamos a hacer con esto? Oh wow Déjenme saber debajo en los comentarios Si alguien de ustedes ha intentado esto Y me dejan saber si esto es real Wow Mi gente ¿Alguna vez habían escuchado De una ducha en espagueti? Tengo como muchas preguntas amigo ¿Qué es lo que estoy viendo aquí mi gente? ¿Otro sin huesos aquí? Oh dios Mi gente Y lo malo es que yo sabía hacer esto antes Cuando era un poquito más flaco O sea el de agarrarme Y pasarme la mano para atrás Pero No voy a inventar con esto ya Ya estoy un poco gordito Para estas cosas Ok ¿Por qué va a tirar esta televisión? Bueno amigo Luego de esta Mejor te quedas con esta televisión Hoy no era el día De que esta televisión se dañara ¿Qué inventan estos dos? Estas piernas Mejor dicho Estos pies Como que están tocando Lugares prohibidos Aquí ¿No? Ay Espero que esto haya sido En reversa Esto supuestamente No es imposible A ver amigo Esto da miedo Dios Mi gente Estos videos Como que cada vez Están más locos ¿Qué es esto? Dios mío ¿Una doble lengua? Aquí algo más normal Pero tampoco tan normal Habían visto un trampolín En esquí Aquí tenemos una faja Esto se ve bastante raro Miren que engaño este El engaño de la faja Mi gente Estos dos que inventan Dios mío Qué fuerza Oh sí Esto me encanta Así mismo andaba yo Cuando estaba trabajando En la empresa Donde trabaja mi padre De vacaciones Créanme mi gente No existe mejor carro Que este Ok ¿Cómo rayos Funciona esto? Ni idea mi gente ¿Qué es esto? Mi gente Oh dios Miren este fenómeno Siempre me había preguntado Cómo estas chicas Pueden comer Si tienen estas uñas Tan largas Aquí está mi respuesta Ok Esto tampoco lo había visto No me digan Que va a saltar Esto completo Y miren Hasta con un front flip Oh dios ¿Qué es esto? Dios Una nevera Esta nevera es una puerta secreta Esto está como muy creativo ¿No? Ay dios Amiga Trucos con cartas Ok Y aquí tenemos este monitor Que solamente se ve Si uno se pone estas cafas Esto está interesante Mi gente Y si mi gente Espero que les haya gustado este video A mí como siempre Me encantó hacerlo Si les gustó Por favor no olviden De dejarme un me gusta Suscríbanse al canal Y toquen la campanita De notificaciones Para que le lleguen Mis próximos videos Y antes de terminar Como siempre Algunos saludos Para algunos de ustedes Saludos a Valentina A Michelle A Juana A GTA San Andreas Uno de mis juegos favoritos A Belida A distraerse YouTube A Abril A Miriam A Sofía A Lisbeth A Lebrón A Lucía Y por último a Miriam Y si tú también quieres estar En los próximos saludos Simplemente me das un comentario Aquí debajo Me dices quizás Cuál de todos estos videos Fue el más impresionante En tu opinión Y con un poquitico de suerte Estarás en los próximos saludos Y si ya no más nada que decir Si todavía no lo has hecho Pasa por mi segundo canal Donde subo videos satisfactorios Por aquí este canal Toca estas dos fotos Y te suscribes Por aquí más videos De esta videoserie Y por aquí todas mis videos Reacciones Y si mientes Espero que tengan Un maravilloso día Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!